Ah, 31 Minutos. Recuerdo cuando me escapaba del almuerzo de mi madre para ver las grandes enseñanzas que nos dejaba este programa, ¿verdad? ¿Cuál es tu secreto, tío Juan Carlos? Si no se divierten, los golpeo con mi guitarra. Mmm, sí, 31 Minutos era una serie con un humor un tanto retorcido, pero que a mí personalmente me encantaba. Si bien es cierto, este show se ideó como uno en donde los niños aprendieran cosas importantes de la vida, como hacia dónde va la caca o a no tocar un cactus. A ver, cactus, quédate quieto un momento. ¡Ahhh! Poco a poco los integrantes de este noticiero infantil comenzaron a tener un desarrollo de personajes pocas veces visto en una serie chilena, menos en una serie infantil, lo cual explicaría por qué 31 Minutos fue popular tanto en chicos como en grandes, quienes se reían con chistes de humor negro sutil, Beberé y beberé jugo en polvo, hasta caer desmayado por los químicos que lo componen. Y a veces no tan sutil. Tienes razón, Tulio. Ahora me quiero morir. Y bueno, ¿quién más se podía pedir de la dupla Pedro Peirano-Álvaro Díaz si venían de hacer cosas como estas? Principito, tanto tiempo sin ver. Hola. Dibujate una mina en pelota. Bueno, 31 Minutos fue un éxito de masas sin precedentes, aunque todo lo que sube tiene que bajar. Pero Bob Hopp lleva 50 años de popularidad. También Sinatra. Dije, todo lo que sube tiene que bajar. Luego de un tiempo, el programa de Bodoque, Tulio, Juanín y compañía ya no pegaba como antes, quizás causada por el simple desgaste natural de una serie creativa, aunque de cualquier manera el 2 de octubre del 2005, y con 3 temporadas en su haber, 31 Minutos tendría el estreno de su último capítulo, cayendo en un hiatus indefinido. Y cuando nadie se lo espera, 31 Minutos, la película, solamente en cines, y nosotros quedamos como, viejo, ¿y esto cuándo pasó? Muchos quedamos descolocados cuando nos enteramos de que 31 Minutos tendría película, más que nada porque la fiebre ya se había acabado, y las series que vinieron después, ehm... Si tú pudieras escucharme, te pediría que ayudes al Padre Marraqueta para que se ponga bien. Solamente digamos que no estaban a la altura, pero lo que no muchos saben es que la producción de la cinta comenzó en el año 2003, ya que tras terminar la primera temporada, la dupla Álvaro Díaz-Pedro Peirano se adjudicó fondos provenientes del Corfo para hacer una película. Bueno, el Corfo es la Corporación de Fomento a la Producción acá en Chile. Y tras gastar prácticamente 3 millones de dólares, la producción finalmente estuvo lista y fue un verdadero fracaso. Las razones del fracaso son variadas, pero lo que sí es una certeza absoluta es que esta cinta hasta día de hoy genera opiniones encontradas. Miren, si hasta mi prueba de comunidad piensa que está increíble, pero un porcentaje no menor dice que meh. Lo que es, yo llevo como 15 años sin ver la película, así que siento que es excusa perfecta para poder hablarla hoy día en las reviews de Camilo. Ya que hoy en este video de resumen y curiosidades, no solamente revisaremos íntegramente la película de 31 minutos, sino que también descubriremos el por qué fracasó. Así que pónganse cómodos y esto es la review a la película de 31 minutos del año 2008. Espero que lo disfruten como siempre. La película comienza con unos créditos bastante crípticos, en donde unos misteriosos trazos se intercalan con unos misteriosos cuadros. Eh, ah, hola guachimingo. Y luego de los créditos pasamos a seguir a una extraña criatura que trata de escapar de... Me voy a mi hogar. ¡Oh! ¡Quiere volver a su casa! ¿Catalina Saavedra? Miren, sé que este personaje se llama Cachirula y tal, pero al volver a ver la película no pude evitar pensar que era la nana quien estaba haciendo la voz de Cachirula. Y esto es porque Catalina Saavedra el año siguiente, es decir, en el 2009, trabajaría en la película mundialmente premiada La Nana, película que curiosamente fue co-escrita por Pedro Peirano. Más adelante sabremos un poco más sobre este personaje, porque vaya que es interesante su origen. Pero de momento solamente tenemos que saber que ella es una excéntrica millonaria que se asocia con conocidos delincuentes como Demetrio Sordido, mejor conocido como el Tío Pelado, a quien le cambiaron la voz porque en la serie original sonaba así. ¡Pase a tomarse una foto en el auténtico sillón de Juan Carlos Bodoque! Y es la película así. ¡Y es el último de su especie y es muy, pero muy caro! Sí, es Daniel Castro quien le hace la voz a este personaje y no a Pedro Peirano como en la serie, y la razón de esto es más que simple porque realmente la voz del Tío Pelado en la serie original se parecía demasiado a la de Tulio, ¿verdad? Bueno, la razón de que Cachirula tenga contacto con el mayor delincuente del mundo de 31 minutos es porque tiene como pasatiempo coleccionar cabezas. Sí, cabezas de animales. Y solamente le falta uno para completar su colección. ¡El Juanín! ¡Nunca has podido encontrarlo! Sí, Juanín, el productor de 31 minutos. Esta secuencia de introducción siento que es de las mejores logradas de la película porque nos hace un paralelismo entre las vías de Tulio y Juanín, ya que mientras el conductor vive en su mansión llena de lujos, el productor lo hace en una humilde casita, en donde prepara una sorpresa muy especial para el cumpleaños de su querido compañero de trabajo. Mientras Juanín viaja en su triciclo, Tulio lo hace en su Mercedes. Buena referencia a la serie, ¿no? Acá vemos un poco más de las calles de la ciudad, en donde extrañas criaturas conviven con viejas glorias de la televisión chilena como Wenzel Lado de Cachureos. Buen cameo, ¿eh? Mientras patan a ningunía a Mario Hugo otra vez, la pondré con las otras. Llega Tulio a ninguniar a Juanín, otra vez. Es algo que te hice con mis propias manos. Pero el espectáculo ha comenzado y frente a las cámaras son todos amigos, así que le cantan feliz cumpleaños a Tulio, quien recibirá grandes regalos, como un saludo de los hombres musculosos y una hermosa pintura hecha por Juanín de Tulio sentado en el water. Bueno, evidentemente el cuadro fue vulnerado por el tío pelado, que en el más puro estilo de Hitman se cambió de ropa y pintó rápidamente aquella aberración. La cosa es que aquel cuadro fue presenciado por todo el mundo al parecer, y por alguna razón todos comienzan a odiar a Tulio por eso. O sea, sí, es una pintura perturbadora y todo, pero de ahí a odiarlo, si Tulio ha hecho cosas peores en la pantalla. ¡Pero Tulio! Igual Tulio luego hace un acto digno de ser repudiado. Despedirá a Juanín por un crimen que no cometió. ¡Despedido! ¡Des... ¡Despedido! Quien se marcha en una escena que hizo llorar hasta el cielo, y gracias a esto se dieron cuenta que en realidad Juanín era inocente. Bueno, también gracias a esta cámara quien tiene una extraña fascinación. ¡Pero si esa es la máquina del café! ¡Es que la amo en secreto! Pero que también grabó al tío pelado con las manos en la masa. ¡Yo nunca vi tanta visión, ni tengo ganas! Oye, si hubieran sabido antes la capacidad artística del tío pelado para hacer cuadros en tiempo récord, no hubieran traído a Dennis Danis para hacer el ridículo en su programa, ¿o no? ¡Señoras y señores, Elvis Presley! Y parece que nadie recordaba al tío pelado excepto Podoque. ¿Cómo supiste todo eso? Lo viene este puzzle de criminales famosos. Y todo 31 minutos está dispuesto a ir a buscar a Juanín para que regrese al programa. Sin embargo, y de la nada realmente, llega Guaripolo... ¿Algún problema civiles? ...quien pasó de ser cazador de vampiros a policía, y policía corrupto más encima. Porque usa la brutalidad policíaca para encerrar a los chicos por un crimen que tampoco cometieron. ¡Ojo por ojo, eh, Tulio! Pero Guaripolo es un policía con corazón, ya que sabe que la amistad es siempre lo más importante. ¡Sácanos de aquí! ¡Tenemos que salvar a un amigo en peligro! ¡Haberlo dicho antes! Así que van en búsqueda del tío pelado, quien se ha llevado a Juanín a un puerto. ¿A qué puerto? La verdad es que no es para nada importante, así que mejor continuemos. ¡Ey! ¿Quién dijo eso? ¡Gia! ¿Cómo estamos, gente? Acá el Anónimo para darles un dato que probablemente no sabían de 31 minutos. Esta parte de la película fue filmada en el puerto más bonito de todo Chile. Sí, 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 estoy hablando de San Antonio. El equipo de la producción estuvo trabajando 20 horas en el lugar, grabando a los personajes transitando por la empresa de San Antonio. Y sí, sin lugar a dudas, es la mejor parte de la película. Y ahora me voy, porque mi labor aquí ha terminado. De nuevo volvieron a cruzarse dos canales. Eh... Gracias a Anónimo, supongo. Bueno, luego de que Tío Pelado raptó a Juanín y lo llevó al puerto de San Antonio, lo subió un barco el cual está piloteado por... ¡Más deprisa, Capitán! ¡Más deprisa! ¡Sí! ¡Más deprisa! Sí, el chancho y razaval, a quien todos recordamos por... ¡Cuchillito que no corta! La única opción que tienen los integrantes de 31 minutos para rescatar al productor es usar el yate de Tulio. El SS Tulio, la bestia de los 12 magos. Sí, ese yate. Y aunque al comienzo dejan abajo a Patana a merced de los delincuentes de la zona... ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Bolsillos, bolsillos! ¡Vendo bols... Es salvada de los delincuentes de la zona por Mario Hugo, quien le ayuda a esconderse al navío musical. Nah, no es esa la canción que canta Tulio, sino que una que la verdad no sé su nombre. ¡Pero yo sí! ¡Hola! Soy Ruslan y estoy aquí para contarles que esta canción se llama No hay nada mejor que la vida en el mar o simplemente la vida en el mar. No hay nada mejor que la vida en el mar. ¡Vida en el mar! ¡Vida en el mar! Esta fue una de las pocas canciones que el equipo de producción colocó en la película ya que en sus propias palabras no querían que se convirtiera en un musical de Disney. Aunque existe evidencia gráfica de que en la etapa previa a las grabaciones se tenía contemplado colocar otra canción llamada Mar de la irresponsabilidad y que musicalizaba un segmento donde Tulio y compañía caían en una especie de vórtex temporal en donde se transforman en personajes animados. El sueño ideal se hizo real. Es una canción genial pero que realmente no ha aportado mucho la trama aunque igual nos quedamos con ganas de verla en la película. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Me voy. Mi planeta me necesita. Gracias Ruslan, supongo. De nuevo, esto se está colocando un poco extraño. Mejor continuemos. Mientras todos cantan arriba del barco de Tulio, Juanín intenta entender qué carajos pasó conociendo a Planktonk. Literalmente es Planktonk que les dice que Cachirula colecciona animales raros y le pregunta qué especie es Juanín. No sé, solo sé que soy un Juanín. Y esto da paso a un flashback que es tierno y hermoso a la vez. Ya que tenemos a Tulio y Bodoque en miniatura. Y desde acá se nota que Tulio ha sido siempre un narcisista. ¿Mapa? Esto no es un mapa, es una foto que me sacaron. Porque más encima se encuentra con Juanín chiquito y no le importa. Pero al final Bodoque lo convence para llevarlo con ellos, creando así un trío inseparable hasta ahora. Por cierto, la versión chiquita de Juanín, Tulio y Bodoque no fue interpretada por los hijos de Peirano, Díaz y Salinas, ¿verdad? Porque si mal lo recuerdo hubo un concurso de Claro que el premio era darle voz a estos personajes. Es más, la voz del Tulio chiquito fue realizada por Constanza Contreras, quien lo hace sorprendentemente bien. Aunque lamentablemente ninguno de estos niños continuó una carrera en el doblaje, así que... Editando este video recordé que hay un comercial de Claro en donde hacen una clara parodia a In The Navy. Curioso, ¿no? Y cuando están a punto de tirar la toalla, porque no encuentran a nadie, Tulio ve la tarjeta que le regaló Juanín, y que le da un segundo aire para poder continuar. Aunque es la polizona patana quien ahora se encarga del timón, llegando casi de inmediato a donde tienen a Juanín secuestrado. Sin embargo, y porque el guión lo dijo realmente, Cachirula llama al tío pelado justo justo justo, así que para apurar la llegada, el chancho y Razaval, que sí, es todo un chancho, activa un botón que expulsa material particular a la atmósfera, logrando así escapar, llevando a Juanín directamente a la guarida de Cachirula. Y hablando de referencias, ¿no les parece que el logo de Cachirula es pero igualito al de Capsule Corp de Dragon Ball? Bueno, Cachirula se emociona mucho porque por fin le llegó su Juanín auténtico. Así que en vez de destinarlo al zoológico, quiere que la blanca criatura sea su amigo personal. Mientras tanto en alta mar, Tulio, Bodoque y compañía están en medio de una espesa niebla, pero ha ocurrido un milagro. Sí, llegó en la tele, y en la tele está el tío Horacio, que no solamente promociona productos cuestionables para los niños, sino que también notas periodísticas cuestionables, ya que no tiene escrúpulos para lavar la imagen de Cachirula, diciendo que es una millonaria que lucha por los derechos de los animales, cuando en realidad todos sabemos que es una villana balbada a quien no le importa traicionar a sus amigos con tal de cumplir sus intereses. No me he alejado de la figura de los multimillonarios reales, déjenme agregar. Oh, qué buena frase. Anótala, Mario Hugo. Y parece que aquella niebla era un presagio de la gran tormenta, y esta me parece una de las mejores escenas de la película. Y, sinceramente, una de las pocas que me recuerda que estoy viendo una película precisamente, y no un episodio regular de la serie. Es más, según los propios creativos, fue una de las escenas que más les costó realizar y se nota. Luego, Vodoke termina por perderse, y cuando parece que el yate definitivamente se hundirá, pasamos a Juanín. ¡Una tormenta! Miren, chicos, esos cortes no los hago yo. Realmente este es el ritmo de la película. Bastante acelerado. Igual se entienden de cierta manera porque esto evitó que el equipo de producción tuviera que hacer una escena computarizada de cómo se destruía el barco, así que, bueno, efectos prácticos, supongo. Y justo cuando nuestros héroes están destinados a ver Altamar como su tumba, llega Huamón. Ya, esa referencia solo la va a entender la gente que vio Digimon. Mmm, ¿le gustaría una reseña de Digimon o no? Debería mostrar más anime al canal, ¿qué me dicen ustedes? La ballena igual que Huamón se traga a nuestros protagonistas, y escena siguiente Cachirula. Mientras Juanín es manipulado psicológicamente por Cachirula y diciéndole que nadie va a entrar a rescatarlo, sus rescatadores están parados dentro de la ballena, aunque gracias a la ayuda de Tío Pelado, quien al parecer también se lo tragó la ballena por alguna razón, salen de aquel lugar por la vía menos pensada. Efectivamente es cine, supongo. En este punto la película ha caído en el valle de los momentos randoms, porque Bodoke ha sido capturado por la tribu de los huachibingos, y es salvado por Waripolo, que al parecer tiene un auto volador o algo así. Mira, no pregunten, simplemente disfrútenlo. Y ahora el Conejo Rojo es una especie de dios, ¿por qué? No lo sé. Ah, sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Mientras tanto Tulio y el Tío Pelado están a punto de llegar a la guarida de Cachirula, y tras la traición… ¿Por qué me voy? ¡Oh, traidor! Llega la villana con Juanín, quien les dice con sus propias palabras que él jamás volverá a 31 minutos. No quiero verte nunca más, ex-amigo. Y es ahí donde a Tulio solamente le queda una opción. ¡Juanín, no le hagas caso a esa impostora! Yo soy la verdadera Cachirula y… Referencia a las locuras del emperador, supongo. Ni el Tulio Mariachi ni el Tulio Feliz Cumpleaños Simeon Smithers pueden cambiar la opinión de Juanín. Así que ahora sí que recurre a una medida desesperada. Pedir perdón. Nunca debí haberte despedido. Y tal vez… Abusé un poco de ti. Al fin se dio cuenta. Tras esas sinceras palabras, Juanín recapacita. Pero Cachirula no quiere perder a su mascota, así que lo lleva adentro. Pero Tulio le da la tarjetita de cumpleaños que será muy importante más adelante, y tras ser llevado por los guardias, simplemente reflexiona a la orilla del mar. ¿Soy el único al que la versión completa de Tulio Triviño le da un poco de miedo? Bueno, y de la nada realmente, otra vez, llega Bodoque al rescate con un plan claro. Si Cachirula no quiere soltar a Juanín por las buenas, lo hará por las malas. Por contraparte, la tarjeta de Tulio fue razón suficiente como para motivar a Juanín a irse. Y en una de las escenas mejor conseguidas de la película, nuestro querido personaje descubre que Cachirula colecciona animales. Mira, puede que no te guste mucho Cachirula como personaje, pero es innegable que es uno de los villanos más bizarros de 31 Minutos, y eso es mucho decir considerando cómo es el programa. Además, personalmente, a mí me gusta mucho el hecho de que sea una villana como tal, o sea, una villana tipo años 30, la cual es simplemente malvada porque ella quiere serlo. Bueno, es tanto la referencia a los villanos de los años 30 que incluso Cachirula tiene una canción. Aunque no tiene mucho sentido que hablemos de esta canción porque nunca la canta entera, así que mejor continuemos. Pero sí estaba planeado que cantara en la película. ¿Quién dijo eso? Hola, soy el reviewerrandom, el youtuber que tiene posiblemente el peor nombre de canela en Chile, y vine a comentarles que al comienzo del desarrollo de la película de 31 Minutos, la canción La Gran Cachirula estaba planeada ser el tema musical de presentación de esta villana interpretada por Catalina Saavedra, la voz de Cachirula, mientras Peyrano y Díaz la acompañan en los coros. Sin embargo, como estos últimos no querían que esta cinta fuese como un musical de Disney, terminaron descartándolo y por eso es que agregaron el chiste de que Cachirula fuera interrumpida cada vez que quisiera cantar. Este dato no lo puse en mi review de la película porque me salté toda esa parte y porque no me sabía esa trivia en ese momento. Mira, aprovechando, ¿no te parece curioso el nombre de Cachirula, sobre todo considerando que ya había una Cachirula en la serie original? Ah, sí, La Princesa Cachirula de Los Títeres, el segmento de la primera temporada que lo vendían como una gran teleserie que estaba por estrenar en el canal, una obvia parodia a los autorreportajes que hacían en esa época durante la guerra de las teleseries, Y claro que a todos nos tiene que gustar, porque si no nos echan del canal. Pero que nunca se estrenó porque según Policarpo era muy fome. Lo único que salva son los chascarros. Bueno, el caso es que eso también era una parodia a una teleserie real igualmente llamada Los Títeres de 1984, que se caracterizaba por tener un opening bastante creepy, y el coro era el mismo que cantaban los personajes en 31 minutos. No eres dueña de tu vida, somos títeres nada más. Ahí, la villana no se llamaba Cachirula, pero sí había una llamada Adriana Godin, interpretada por Gloria Munchmeyer. Lo menciono porque el primer nombre que se le iba a dar a la villana en la película de 31 minutos era justamente Adriana Godin. Oye, de verdad, súper interesante. ¿Tienes algún otro dato de Adriana Godin que nos puedas compartir? Eh, debo irme. Mi planeta me necesita. Ok, continuemos. Y hablando de cosas raras, el Guachimingo conoce una salida secreta para escapar de Cachirula. ¿Por qué no le dijo eso a Juanita antes? O más importante aún, ¿por qué no se fue él primero? Bueno, esto es un misterio. Lo que sí sabemos con certeza es que al menos Guachimingo va con Tulu y compañía para advertirles que a su amigo le queda poco tiempo. Porque Cachirula ya lo tiene en la guillotina. Ja, no, en serio, de verdad lo tiene en la guillotina. ¿Por qué? Porque las cabezas no se escapan ni traicionan a sus mejores amigas. Y acá tenemos la escena donde se fue todo el presupuesto de la película. Bueno, prácticamente todo el presupuesto. Batalla final donde los personajes de 31 minutos, en compañía de los guachimingos de la tribu, deben luchar contra los guardias de Cachirula y unos robots de los años 30 pero en formato femenino. ¡Háganlos puré! Y esto es extraño porque en la portada de la película sí aparecían los robots pero no robots femeninos. Y miren chiquillos, sinceramente, si había comprado la película para esta review, es más, en mis historias de Instagram podemos ver esto, que no estoy mintiendo. Pero con todo el tema de la mudanza se me perdió, así que bueno, supongo que van a tener que creerme nomás. Como dije, esta es una de las escenas donde más presupuesto se gastó, porque para realizarla tuvieron que armar un plató lo suficientemente grande como para montar un set. Y como en Chile no había ningún set que cumpliera aquellas dimensiones, no les quedó otra opción que arrendar el ex aeropuerto de Cerrillo de Santiago. Además se necesitó la ayuda del estudio español User 18, el cual no solamente ayudó en esta escena sino que también a la postproducción de la película. Aunque luego descubriremos que en realidad User 18 no fue la única empresa extranjera que está involucrada en el desarrollo de la película de 31 minutos. Por todo esto y más, la película de 31 minutos fue en su momento la cinta más cara de la historia de Chile, siendo superada solo en el año 2010 por La Esmeralda 1879, una película inspirada en el combate naval de Iquique y en donde el Nacho de cazado con hijos interpretó al único sobreviviente del barco, Wenceslao Vargas. Pero bueno, la lucha parece perdida, ni siquiera el maguito explosivo puede hacer algo. Sin embargo, y de nuevo cuando nadie se lo espera, llega una luz de esperanza, los hombres musculosos, quienes con sus movimientos de cadera logran calentar a las robots. Jajajaja, mira suena horrible pero es cierto, se calientan tanto que las robots terminan explotando. Mientras Cachirula ve como su ejército se destruye poco a poco, Tulio aprovecha la oportunidad para salvar a Juanín. Y... supongo que la película de 31 minutos no es para niños, ¿verdad? Jajaja, todos se escapan, pero Juanín, por alguna razón, regresa por la tarjeta. Jajaja, si Juanín, entiendo el simbolismo pero hombre, corre por tu vida. A lo que Cachirula aprovecha para raptarlos otra vez, castigándolo, lanzándolo al mar. ¡Puta vieja, Juanín, nada, castigado! ¡Y todo su ridículo rescate no habrá servido de nada! ¡Nada! Soy el único al que esta escena final le recordó el final de Romané, en donde Draco y Melquiades luchan con cuchillos al borde de un barranco. ¡Que Santa Sara me perdone! Y Draco finalmente termina cayendo al vacío, al igual que Tulio y Juanín, pero acá es Huamón quien termina salvándoles la vida gracias a su espiráculo. Y Cachirula también se escapa gracias a su nave controlada por la asistente que al parecer no perdió la cabeza. Y soldado que arranca sirve para otra guerra, ¿verdad? ¡Aquita chica! Ok, supongo que no veremos a Cachirula y su asistente nunca más. Perfecto, me parece bien. Y la película termina con todos muy felices bailando una nueva versión de Yo Nunca Vi Televisión. Y esto fue la review de la película de 31 minutos, que a pesar de que se vea espectacular, fue eso mismo lo que catapultó a que esta película tuviera muchos retrasos. La imposibilidad de hacer una película así solamente en Chile. Si esta película hubiera salido al final de la segunda temporada, no hubiera tenido dudas que esta cinta sería mucho más recordada a día de hoy. Pero, evidentemente, el crear una película así iba a tomar tiempo. Sobre todo porque gran parte de las escenas no se grabaron en Chile. ¿Me estás diciendo que la película de 31 minutos no se grabó en Chile? O sea, ¿he vivido una mentira todo este tiempo? Pero si claramente se ve San Antonio y algunas partes de Santiago, o sea, ¿qué me estás diciendo, Camilito? ¡Así es, Camilo! El gran secreto de la película de 31 minutos es que no es una productor 100% chilena, sino que también brasileña. ¿Quién dijo eso? ¡Hola! Yo soy el último TV Nauta, y en esta ocasión te hablaré del iceberg de la película de 31 minutos. Necesito apagar la luz. Ya viejo, ¿en serio? ¿Hay un iceberg de la película de 31 minutos? No, pero quería ser un poquito más interesante la historia. Bueno, resulta que luego de la primera temporada del show, la gente tras 31 minutos quiso expandirse más allá de las fronteras chilenas, y el primer destino no sería México, sino que Brasil. Y sí, como se lo imaginarán, es todo un espectáculo escuchar a Tulio Triviño hablando en portugués. Adiós, mestre dos mestres. La serie tuvo un éxito moderado, pero el suficiente para que la productora Total Entertainment se interesara en producir una película de 31 minutos. Es más, esta escena, y esa escena, y esta escena fueron grabadas en Brasil. Incluso se pensó que la villana de la cinta fuera nacionalidad brasileña, y es así como se llama Sonia Braga, famosa por cintas como El beso a la mujer araña, o seres como CSI Miami para interpretarla. Pero, al final, la apretada agenda brasileña evitó su participación, aunque hubo un motivo aún más oscuro. Cuéntame, TV Nauta, por favor, cuéntame cuál es el motivo por qué no quisieron colocar a una villana de carne y hueso. Me muero de la curiosidad. El motivo es uno realmente oscuro, y que sí es digno para un iceberg de 31 minutos. Así que, ya sabes exactamente lo que pasará, ¿no? Sí, dices mi planeta me necesita y te vas. ¡Exacto! No tenemos suficiente presupuesto para grabar un video así, así que tienes que continuar tú solo. ¡Adiós! Gracias TV Nauta, supongo. Y mira, antes de que me sigan interrumpiendo los cameos random que hemos tenido en este video, quiero decir qué fue lo que me gustó y qué no me gustó de la película de 31 minutos. A pesar de que la considero un producto infinitamente inferior a las primeras dos temporadas, sí tiene cosas muy valorables, como el apartado técnico. Pero creo que lo principal es que expandió el lore de uno de los personajes más queridos de 31 minutos, Juanín. El conocer cómo vivía, sus orígenes, y el cómo sus compañeros aprendieron lo importante que es la amistad, creo que está súper bien logrado. Y de hecho me gusta que la película haya sido más enfocada en Juanín que en Tulio. Desgraciadamente, esto hace que otros míticos personajes prácticamente no tengan ningún peso en la trama. Porque sí, obvio que tener 12 protagonistas iba a ser imposible en una peli, pero hay personajes que tienen poco peso, como el balón von Bola, Guantecillo, o incluso Bodoki y Patana, quienes tienen un par de intervenciones y ya. Y lo otro que no me gustó es que la música tiene menos peso que un paquete de palomitas. Sí, entiendo que la idea de esta película es que no se convirtiera en un musical de Disney, pero viejo, la música de 31 minutos siempre fue parte fundamental del programa. La gente recuerda las canciones hasta día de hoy, y esta película no tiene casi ninguna canción memorable. Es música incidental para una película y ya. Además se perdieron la tremenda oportunidad de haber lanzado un álbum con la música original de la película, así como lo hicieron con la música de la serie. Es más, hace poco se volvió a relanzar esa música en formato vinilo, y de hecho los tengo acá. Tengo el primer disco, 31 canciones de Amor y una de Guaribolo, que para mí es el mejor de todos, y ratoncitos. Estos discos no los voy a abrir ahora porque, aunque no lo crean, tengo un nuevo canal de YouTube, el cual se llama Los Vinilos de Camilo, y en donde el primer video es precisamente abriendo estos álbumes y escuchándolos. Así que les voy a dejar arribita el video para que lo vayan a ver luego de que termine este, y se vayan a suscribir porque es un proyecto que le tengo mucha fe. Y luego de esa publicidad descarada a mi canal de vinilos... ¿Dónde está Calcetín con Rombosman? ¿Por qué no aparece en la película? Miren, entiendo que Calcetín con Rombosman solamente llega cuando hay niños en peligro y claramente Juanín no es un niño, pero viejo, cómo duele que no haya aparecido la batalla final con los robots. Estaba todo armado para hacer referencia a las películas japonesas de monstruos gigantes y desaprovecharon así una oportunidad. Lamentablemente así se siente toda la película, como una gran oportunidad desaprovechada. Igual siento que esta película merece un poquito más de cariño porque es una cinta hecha en Latinoamérica, y acá nunca ha sido fácil crear cine. 31 minutos en la película no es una cinta espectacular ni mucho menos, pero tampoco es una película mala ni por si acaso, es una cinta entretenida, que vale la pena verla de vez en cuando solamente para ver los memes. Así que dicho esto y reivindicando lo importante que es esta película para la cultura chilena, vamos al momento final de este video, ¿verdad? El iceberg de la película de 31 minutos, el cual estoy seguro que va a ser interrumpido por alguien. Así que por primera vez en este trabajo voy a invocar a una persona que me va a ayudar a narrar el iceberg de 31 minutos. Así que, con ustedes, Dross. ¿Dije con ustedes Dross? Pues no soy Dross, pero sí que me parezco a Freddy Turbine. 31 minutos, la película tiene bastantes detalles perturbadores, siendo el primero de ellos el Animatic, el cual se compartió hace algunos años en YouTube, en donde podemos ver muchas ideas descartadas y detalles que no quedaron en el producto final, como un final bastante más hermoso. O el hecho de que acá la villana sí es Adriana Godin, pero en forma humana. Adriana, querida Adriana, te traigo grandes noticias. Sí, en ese universo iban a haber personas de carne y hueso conviviendo con títeres, así como se vio en la primera temporada del programa y que jamás volvió a ser así. Y sí, incluso hacía un Camilo Don Francisco. ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Viene Mario! ¡Se lo ganó! Pero Camilo, no mates la atmósfera. La verdadera razón de por qué Sonia Braga no interpreta a Adriana Godin, no es porque su agenda era apretada, sino porque querían seguir manteniendo a los humanos fuera de 31 minutos. El por qué aún es un misterio. Ah, viejo, eso no tiene nada de perturbador. Cuéntame algo que sinceramente sí asuste. Ok, ok. ¿Sabías que estuvo a punto de ocurrir una tragedia al filmar esta película? Ya, eso suena interesante. ¿Tiene mi atención? Esto pasó en la escena en la que Guaripolo evita ayudar a rescatar a Juanín, escapándose con unas chicas en su auto. La escena estaba planificada para que Patricio Díaz arrancara el auto en reversa y que, al escuchar la señal, la acelerara. Sin embargo, aquella señal nunca llegó y Patricio Díaz retrocedió sin control. Aún se puede escuchar el desgarrador grito de Álvaro Díaz pidiendo que detuviera el auto. Por seguridad, la escena no se volvió a grabar. Y solo se dejó el fragmento de Guaripolo retrocediendo unos cuantos segundos. Una escena que parecía ser graciosa casi termina en tragedia. Pues viejo, de verdad, qué tétrico. ¿Tienes algún otro datito de este estilo para que sigamos complementando el video? Tengo más de los que te imaginas, pero ya debo irme. Me quedan dos episodios de Fiona y Cake que analizar. Ya, viejo, suficiente, suficiente. Esto fue el video de la película 31 minutos. No da para más. No quiero que aparezca nadie más a interrumpirme. Así que muchas gracias por ver este video, chicos. Ahora queda la invitación servida para que vayan a ver mi nuevo proyecto de Vinilos, el cual está buenísimo y espero traer muchos discos más también. Y antes de irme, espero que lo hayan disfrutado mucho. Denle like al video, síganme en mis redes sociales. Y yo soy el Camelito Reviews. Nos estamos viendo en el canal de Vinilos y en este canal también muy pronto. Un besito y que estén muy bien. Gracias por el apoyo. Y gracias a todos los que interrumpieron este video. Un besito a todos. Los quiero. El Camelito Reviews. Gracias.